Al perderte no se lo quería, quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, a vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Y lo pronto y con pasión, yo te quiero reposar toda mi vida y todo lo que más quiera Y mostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Te verás en las puras cantinas, tomando tequila y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, a vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Y lo pronto y con pasión, yo te quiero reposar toda mi vida y todo lo que más quiera Y mostrándote mi amor Y mostrándote mi vida, yo te quiero member Y mostrándote mi vida, yo te quiero con locura Y mostrándote mi vida, yo te quiero con locura